Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo del Airsoft. Vamos a tener unas reseñas. Hace tiempo que no teníamos algunas, pero vamos a comenzar. Realmente es imposible tener casi todos los reviews completos o reseñas de cada modelo. Sin embargo, vamos a mencionar algunas características principales de todos estos modelos que son parte de lo que nos acaban de llegar. Recuerda que de cada modelo hay de 3 a 5 piezas cada uno disponible, solo para ti. Y recuerda que este es un aniversario, por lo tanto hay algunas promociones, checarás por favor en la página. No olvides también que cualquier reseña que nos quieras mandar lo colgamos en la página, en nuestro canal. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, etc. Entonces, por favor, agregue comentarios y si quieres mandarnos una reseña, mandanos a saber. Ok, pues por donde comenzamos. Hay muchísimos modelos aquí, pero más representativos tenemos a la mano. No podemos tener todos de todos los colores, pero probablemente tenemos diferentes. Tengo este modelito que es el RK-Beta o el AK-Beta. Es un modelo clásico, bueno, del clásico AK. Uno dicen que es del AK-74, otro es del AK-47. La verdad es que este modelo es pesado, es un metal totalmente diferente. Como se puede aquí ver la diferencia, es como un negro mate. Toda esta parte superior es full metal. Full metal, los rieles, los rieles. No estoy seguro de algunos, pero al parecer unos rieles son polímeros, otros son metálicos. Punta negra, todas nuestras réplicas. Podrás identificar que tienen punta negra. No tenemos punta de color. La opción es que tú se la quieras poner. No dicen que sí, tienes que ponerse, otros que no. Es a tu gusto y es tu rollo, como quieras manejarla. Ok, su adaptador o slim para la correa. Todas las réplicas de la línea, es línea advanced o profesional. Todas estas líneas vienen marcadas con un número de serie exclusivo que se marca en tu factura. Esto es polímeros, polímero. Las cachas son polímeros. Automático, semiautomático. Una mira un poquito diferente al modelo convencional. Tiene en esta parte un elevador de mira. El cual es un modelo muy bonito, ya que regularmente estamos acostumbrados a tener los acá largos. Como este, que es el RK EVO 103. El cual es un modelo largo, el clásico. Pero sin embargo, bueno más bien, yo uso un poquito más largo. Sin embargo, este lo tenemos con su guardamanos de rieles. Este sí tiene la mira convencional que nosotros ya conocemos. Rieles en la parte superior, la parte inferior y los laterales para cualquier mira, linterna, etc. Este también es metálico, en la parte superior y inferior. Este tiene un mango o una cachá ergonómica. Es muy, muy bonita. Y su colata también es polímero, como en los clásicos. Este tiene el cargador clásico o de rayas. Este tiene el nuevo cargador de AK-34 de 600, ambos 600 tiros. Acá tenemos una versión un poquito más corta. Que es el EVOS EU-RK o AK EVOS 104. El cual, la diferencia es de algunos milímetros nada más. Es prácticamente el mismo modelo. Con su elevador de mira. También rieles superiores e inferiores. El flash idle es un poquito diferente, como el AK-74U. También la misma gacha ergonómica. Y la misma función que todos los demás, Hop-Up, etc. También su número de serie. Ah, bueno, y acá en la parte inferior dice 1974. Ok, es una réplica bastante bien. Por supuesto, todos estos modelos ya traen un resorte M120, como bien se indica aquí. Que es un indicador que tiene el disparo de alta velocidad. Por supuesto, su identificador YENGY, el cual puedes raspar en todas las réplicas. Y poder registrarlo con el número de factura que te damos en la página de YENGY para poder ganar una réplica gratis directamente con Earth of Sun. O un viaje también a Taiwán. Ok, nuevamente nos pidieron que mostráramos el GK-5C. El cual también es una réplica larga también, bueno, casi del tamaño de la AK-104U. Es pesada, es metálica. Todo esto es metal, todo esto es interior. Es polímero. Polímeros. Metal. Polímeros. El cual tiene su función blowback. Tiene sus rieles interiores guardados con guardamanos, los cuales no te estorban más. Porque están como que adaptados dentro del guardamanos. En esta parte superior se le quita la batería. Tiene rieles en la parte superior. Es funcional la charging, bueno, la... Sí, como decir, la charging handle. Esta parte, y se atora. Tenemos esta parte. Pues presionamos. Y se libera. Es una réplica muy bonita ya que es diferente a todas las demás que conocemos. Miras abatibles. En ambos lados. Su sujetador de correa. Y este... Es la culata abatible. Y expandible también. En este lado tenemos... Te aseguro que no había yo querido traer uno de estos tipos de réplicas ya que pues no me gustaba. Sin embargo, este modelo de Jinji es totalmente diferente. Esta es la réplica del P90. O el PDW. PDW Personal Defense Weapon. El cual es bastante buena porque tiene un peso bastante aceptable. No es como las Tokio Marui o otras réplicas a las cuales se siente un plástico suave, ligero. Esta es pesada. Es pesada. Este plástico polímero es resistente. Y aparte de todo, quiero que veas en la parte superior de arriba, de este lado, y no sé si alcanza a ver el color de este lente, el cual es como rubí, la cual te indica que tiene una mira. Es decir, tú abres en la parte, creo que es en la parte de enfrente, tú tienes una mira, la cual ya sale directamente de esa parte, te puedes apuntar y es como que una mira. No estoy seguro si es cross-dod o es de un punto, pero ya viene incluida. También tiene rigles metálicos en la parte superior, el flash-hider es metálico. Y también tiene resorte en el punto 20, como todas. Es muy, muy buena. Tiene un cargador, creo que tengo publicado con error ahí en la página, que dice 300 tiros, no, este es un cargador de baja capacidad. Y en la parte inferior, aquí tenemos el seguro, un tiro, safe o seguro y automático. Es una réplica muy buena, es compacta, CQB, y es para una chica o alguien que quiere jugar CQB. Ok, de este lado tenemos el GR15 Raider, el cual es una réplica un poco clásica, pero no deja de ser necesaria para jugar. Como puedes ver, las GR15 las puedes distinguir porque tienen el guardamanos con acabados como rayados en el metal y hacia adelante. Las otras solamente tienen hacia abajo o en ruedita, como esta parte por ejemplo. Como puedes ver, el GR, este modelo es de la línea Combat Machine, perdón, todos los enteros son de la línea Advanced. Este es el Combat Machine, sin embargo, Combat Machine y línea Advanced tienen dos sublíneas, es la avanzada y es la estándar. Y también el Combat Machine es la básica o la avanzada. Esta réplica, esto viene en metal, tiene miras abatibles, un poquito diferentes a las convencionales, tipo como las clásicas SCAR, o MK, me llaman algunas, su cacha es ergonómica, es como cantidad rapable porque la otra es un poquito molesta y es la réplica que en esta línea el Charming Handle no funciona, tiene que abrirse de manera manual. Sin embargo, es una réplica ligera, todo esto es metal, 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 polímero, metal y polímero. Ok, tenemos una de las réplicas más aclamadas, más bonitas que ha traído G&G, que es la HK-416 Lite, o TEC-T4 Lite, la cual es una réplica bastante buena. Pues es prácticamente una réplica 100% del HK-416 con las miras delanteras, adaptador ambiviestro para las correas, flash aéreo de metal. Esto se quita de una sola pieza con tan solo una torreca aquí, tipo Allen, es imitación Blowback, perdón. Tiene su indicador de seguro ambidiestro, tiro o automático. Tiene su cacha ergonómica, esto es metal, y también tiene su botón funcional para liberar la tensión del resorte interno, que también es M120, y tiene indicadores de posiciones en la 3, en la 4, 5, 6. En lo personal, esta culata, pues, realmente no la prefiero, sin embargo, da muy buena, un buen soporte a la mejilla, que es el llamado check-freeze, ¿no? De este lado tenemos la versión larga. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sí son unos 10-15 centímetros, y la diferencia es también la mira delantera, la cual es una mira abatible y es una mira fija. Este lado, que con solo un botón hacia adelante, la levantas o la acuestas para poderle colocar cualquier tipo de mira, óptica, un magnificador, etc. Es una réplica, un poquito más, no tan pesada, pero no tan ligera a su vez. Ah, y una nota especial es de que cada réplica ya prácticamente tiene su adaptador de una correa, de un punto, para que no tengas colocada de esa manera, ya no tengas que estar con dos puntos, ya que cuando está con dos puntos, tienes que cambiar, tienes que cambiar la correa y apuntar nuevamente. Con esta, se acaban los problemas. Esto es un Flash Hider, es un poquito diferente, y todas se pueden quitar para poner cualquier tipo de limitador de silenciador, trazador, etc. Tenemos de este lado la GR Rider, esta es la corta. Este, es un modelo, pues también clásico, sin embargo, es todo metálico. Y es una réplica también muy ligera, es muy maniobrable. Es muy maniobrable, entonces, es prácticamente una réplica muy clásica, pero la cual no puede estar faltando en tu colección. También hay M120, y también tiene su número de serie, que se registra con tu factura, que puedes tener un número de serie. De este lado tenemos los modelos nuevos, que es el GR4 Mini CQB. Tenemos en negro y en Dessert la diferencia, ambos están combinados por colores. La verdad es que es una réplica muy bonita, simitación, lowback. Tienen cachas, como puedes ver aquí, la diferencia negra, Dessert, Dessert negra, y sus cargadores también vienen muy combinados. La verdad es que, al ver la réplica, a mí me gustó bastante, porque tiene también su adaptador de correa, pero ambidiestro, y de tres puntos. ¿Cuál es una ventaja? No trae mira superior, para que tú puedas adaptar, para que quieras, trae una imitación de silenciador, también muy pequeña y como de este tamaño. Lo puedes quitar y sentar el barril. Es imitación lowback. Lo que me gusta de esta es que es metal, todo esto es metálico, metálico, polímero, metálico, obviamente polímero. Esto sí es polímero, pues se ve muy diferente a todos los demás modelos. Como puedes ver, es una réplica bastante corta, y bastante cómoda, en la cual tú vas a poder maniobrar fácilmente. La verdad es que los dos colores están increíbles, a mí me apasionan. Y bueno, tenemos otro modelo, este ya lo habíamos estado manejando, es el KR4G26, el cual es una imitación, obviamente, de lo que está, este de moda que es el Magpul, la diferencia con Magpul es que esta culata es, aquí tiene como un plástico suave o acolichonado, el cual es bastante bueno para tu mejilla. Un guardamanos sin rieles, pero rieles en la parte superior. Una medida tipo, como te dije, SCAR, todo esto es polímero, esto es polímero también, metal, metal. Pero la diferencia, tenemos la versión estándar, que es la normalita, así como la West, pero este modelo tiene otra característica. De este lado, puedes ver una mira a láser ya integrada, y esto es lo bonito de esta réplica. De este lado, tenemos una pequeña luz, la cual ya está integrada, adentro lo puedes poner una batería. Entonces tú entras en cualquier lugar, ya no necesitas poner ningún tipo de adaptadores aquí, y más que una bonita mira, puedes entrar ahí. En cualquier momento puedes utilizar tu linterna, utilizar tu láser. Y este tiene una mira también un poco diferente, la cual si no quieres poner una mira óptica, puedes utilizar esta mira que es mira riel convencional, alineada con tu mira trasera. Es un poquito diferente el modelo, y tenemos la versión estándar, sin láser y sin linterna, la verdad es que es una bonita réplica. Tenemos aquí la primicia de Genji, la cual es la nueva CM18 Mod 1, la cual tenemos en dos colores, combinación de Desert, OTAN, con negro y negro, nuestro Desert. La verdad es que es una réplica, es un modelo, y fue un poquito diferente, el guardamano es un poquito como con triángulos aquí, tiene numeración, la verdad es que todo es polímero, 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 metal, 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 polímero, polímero, etc. Pero es una réplica bastante aceptable para el valor que desarrollar en el M120. Estuvimos probando ya algunas réplicas, todos estaban tirando entre 340 a 350 o 60, pero con 0.25, que es decir que esta réplica está tirando más o menos en 360, 370 más o menos. Es por segundo, lo cual es muy bueno, también su adaptador de 3 puntos para correr a 1 punto. Y la verdad es que es muy ligera, tiene su cargador también de combinable, y esta nada más está de 30 tiros. Algunos modelos, principalmente los Combat Machine, tienen su paquetito ya de BBs integrado. Es una réplica bastante bonita, la verdad. Es diferente y está disponible con nosotros. De este lado tenemos el CQW-R, el cual es un modelo diferente, es un poquito más compactito. Puedes ver la base todo del M4, sin embargo los rieles es más cortito, y el flash header es un poquito diferente, cual es metálico, metálico. Y también tiene una mira aquí de este lado, la diferencia es que tienes que apretar este botón hacia adelante para poder guardarla. Es una mira convencional, semi-moderna, que ya está siendo usada, ya ha sido usada en muchos modelos. Muy ligera, muy compacta, la verdad es que también la recomiendo. Por ahí nos estaban diciendo, oye, ¿qué nos recomiendas? Lo que recomiendo es el que más te guste, el que más te agrade. Según tus necesidades, en este lado tenemos los Raider. CM-16, el cual también, las mismas características, pero esto es metal, blowback, la mira convencional, automático, 6 puntos, adaptador de correo. Prácticamente todos los M4, las series con base M4, HK, tienen ya su adaptador de un punto, sea, diestro o ambidiestro. Entonces, esto es metal, polímero, metal, metal, polímero, metal, 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 polímero, obviamente, y lo de abajo son polímeros, cachas ergonómicas. Tenemos la versión L, también, ¿por qué no? Y es, es como el, ¿cómo que modelo estábamos viendo? Bueno, estamos viendo que, también, es un, ah, aquí está, es un, guardamanos, en rayado, más o menos, sin embargo, esto es, esto es metálico, esto es polímero, hay una convención, hay una combinación diferente de, de cosas. Gracias.